¡Muy bien! ¡Que lisa! ¡Que lisa! ¡Muy bien! ¡Que lisa! 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 Chicos, a veces las personas creen que nos hacen un daño y es insignificante. Mejor veamos la nota para que aprendan a pedir disculpas. ¡Ay, María! ¡Ya haces papas! ¡Ya haces papas! Creo que sí me haces. ¿Quién no le ha hecho una broma pesada a su amigo? ¿O quizás fuiste tú la víctima? Debes saber que las bromas son parte de la naturaleza humana Con ellas podemos distraernos, desestresarnos y pasar un buen momento Pero en el caso de las travesuras entre amigos Estas adoptan un mayor significado y reto Pues en ocasiones las rencillas y rivalidad Los llevan a crear bromas mucho más elaboradas e ingeniosas Además, para hacerle una travesura a tu amigo o amiga No importa la edad Lo que realmente cuenta es que ella o él sufra un poquito Aquí recopilamos las mejores bromas que los usuarios suben a la red Siempre hay que estar atentos en dónde y qué están haciendo nuestros amigos Podrían estar tramando una broma como las siguientes Perdón Lo siento Disculpa Son palabras que transforman una situación complicada Una disculpa sincera puede resolver los conflictos Pero una disculpa mal presentada empeorará aún más la situación tensa La etiqueta para una disculpa se aprende Pero a menudo es muy difícil ponerlo en práctica Por lo general se ofrecen disculpas en los siguientes casos Cuando llega tarde a una cena formal Comida, almuerzo, té, desayuno u otra invitación Cuando no podemos asistir a una cita programada Cuando sin querer rompemos algún objeto En este caso trataremos de reemplazar el artículo por uno igual O si esto no es posible con un ramo de flores Ofreciendo las disculpas del caso No es válido el argumento de la dueña de casa No te preocupes Debemos entender que esto le afecta Cuando tropezamos con alguien Cuando hacemos algún daño O involuntariamente herimos a una persona Cuando marcamos un número telefónico equivocado Antes de cortar la llamada Debemos pedir las disculpas del caso Y no incurrir en el error de colgar antes de hacerlo ¿Qué hacer? Lo primero que tiene que aprender es la sinceridad No debe reincidir y evita cometer la misma falta una y otra vez Una excusa sincera tiene un valor muy grande Y debe darse en forma reservada Toda excusa debe ser aceptada E interpretada como el punto final de una situación de conflicto Por leve que este sea Existen personas que cuando llaman a un lugar Comienzan con Google Disculpe, ¿me podría dar una información? En este caso no es válido pedir las disculpas Ya que la persona no ha hecho nada ofensivo Cuando pide excusas no se extienda Existe una regla que no debe olvidar No se expuse por todo y en todo momento Si tiene dos eventos en el mismo día Y en un mismo horario Simplemente decida ¿Cuál es el acto que le agrada más? ¿O qué puede ser más interesante para usted? Estudie y evalúe bien todas las razones que sean más interesantes En este caso debe avisar o contestar con la mayor rapidez posible Excusando su no asistencia con alguna frase como Tengo un compromiso previo adquirido En esta fecha estaré de viaje O estaré en el extranjero Etcétera Siempre hay que tratar de dar una excusa sencilla y creíble No tiene que contar una historia O relatar de forma detallada por qué no acude No trate de justificarse Solo tiene que excusarse Ningún anfitrión o persona que le hace una invitación Si está bien educado le pedirá explicaciones Una excusa debe aceptarse de buen grado Sin tener que cuestionarla en ningún momento No es correcto hacerlo y dudar de la persona que se excusa Sus dudas Si las tiene Debe quedar solo para usted No, ¿qué va, Eli? No, lo siento, María Ay, Eli, yo lo siento más María, en serio, lo siento Dejadito ni lo sientes Perdón, Ana, ¿ya? Bueno, chicas, lo importante es que aprendieron a pedir disculpas Ahora mejor vamos a divertirnos con nuestra nota de CineTips Sí, chicas, lo importante es que aprendieron a pedir disculpas Aunque me siguen hablando un poquito, pero ya Ni, chicas, lo importante es que aprenderemos a pedir disculpas Un sueño hecho realidad, viajar por todo el Perú capturando la belleza de sus paisajes. Una aventura en skate captura los anhelos de una nueva generación de jóvenes a través de la mirada de un grupo de skaters profesionales. El documental 100% nacional fue producido por Eric Siegler y José León junto a un grupo de amigos quienes se conocen desde la infancia. Unidos por un sueño particular, viajar por todo el Perú en busca de nuevos y distintos lugares para practicar su deporte favorito, el skateboarding. Codirigido por Ignacio Garteche y Cristian Salmón. Incluso la música es hecha por artistas peruanos, Marcial Rey y Julio Alvarado. La filmación duró 40 días en 4 viajes de 10 días, de abril a octubre de 2014. Eric comparte su experiencia durante el recorrido. Nos cuenta que cada ruta tiene su propio encanto. En el sur disfrutaron de campos de cultivo alucinantes y hermosos atardeceres al costado de los precipicios rocosos, característicos de esta carretera. En el Cusco pasaron por distintos pueblos, con gente súper amable y comida deliciosa. Comenta que los paisajes eran completamente distintos. Pasaban del calor al frío extremo, de los peros callejeros a las vicuñas en el campo, de los micros y humo a las vacas y campos de cultivo, entre mil cosas más. Y en su ruta al norte, lo más impactante fue estar rodeado de desierto y playas, que ni siquiera sabían que existían. Y por último, su viaje a Chanchamayo los esperó con un camino lleno de vegetación, vida silvestre y una catarata gigante. Producción, ¿qué tal el documental? ¡Me han ido, me 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 han ido. Interesante la nota sobre este documental. Ahora vámonos a una pausa comercial y regresamos. Oye, interesante, ¿no? Sobre los skanks. Sí, es muy bonito. Vámonos de paseo con él. ¡Vámonos de paseo con él! ¡Vámonos de paseo con él! ¡Vámonos de paseo con él! ¡Vámonos de paseo con él!